Otro punto nueve. ¿Hay esclavitud en su país? ¿Qué tipo de esclavitud existe? Pienso que en los Estados Unidos hay esclavitud, pero no es como la esclavitud del pasado. Es más como la prostitución y no trabajadores en las plantaciones. ¿Qué tipo de trabajo realizan los esclavos en general? En general, mencioné dos o tres ejemplos. Como yo dije, la prostitución es un ejemplo de esclavitud, pero también en el pasado hay personas que trabajaron en las casas de las plantaciones y también las personas, los esclavos, cultivaron las plantaciones. ¿Por qué piensa usted que las personas caen víctimas de la esclavitud? Yo pienso que en muchos casos la esclavitud es parte de la historia de la familia de una persona y ellos no tienen un... Es más difícil no ser un esclavo si sus padres fueron esclavos también. 8.18. ¿Se justifica este control sobre la vestimenta o debería ser una decisión personal? Pienso que la ropa debe ser una decisión personal, pero pienso que las escuelas y las compañías tienen el derecho de decidir qué es apropiado por la escuela o la compañía. 9. ¿Qué derechos tienen los estudiantes y los empleados con respeto a la ropa que llevan en la escuela o en el trabajo? Pienso que si la ropa está en una gama, los estudiantes o los empleados pueden llevar la ropa. 10. ¿Qué derechos tienen las escuelas y las compañías con respeto a la vestimenta de los estudiantes y los trabajadores? Pienso que, como yo dije, las compañías o las escuelas tienen el derecho de decidir qué es apropiado por la escuela o el trabajo. 10.